Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos regala el canal TVX, un espacio para poder dialogar, para poder conversar, un espacio que nos permite encontrarnos, que nos permite escuchar posiciones diferentes, entender visiones diferentes, exponer, tener experiencias de vida diferentes y a partir de ahí construir realidad, construir discurso, construir opinión y con eso ir construyendo poquito a poquito un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo en el que quepan muchos mundos, un mundo para todos y para todas, que eso es al final de cuentas lo que queremos, construir un mundo donde quepamos todos y todas, donde quepamos todas las personas, donde quepamos las visiones, donde quepamos los saberes y las prácticas, no sólo nuestras sino también de nuestros pueblos originarios, donde podamos ir construyendo en ese sentir, en ese pensar, en ese hacer, en conjunto. Un gran abrazo a los amigos, amigas que nos siguen viendo desde fuera del país, ahí estamos siempre revisando los mensajes que dejan, particularmente enormes abrazos para Willy Bernal, para todos los amigos y amigas que han estado comentando el programa pasado sobre las preguntas que han quedado abiertas sobre el Bitcoin, sobre la ley del Bitcoin. Y bueno, este día, este lunes, acá en El Salvador, o particularmente en San Salvador, para muchos y para algunos y algunas, inicia el periodo de vacaciones, en esta semana. Hay quienes ya, este lunes comienzan vacaciones, hay quienes sólo tendrán vacaciones al final de la semana, un par de días libres, un par de días de descanso. Con cuidado, recordemos, tomémonos estos días, creo que siempre es bien importante, en términos de la salud, poder desconectarse, para quienes pueden tener ese privilegio de desconectarse, pero siempre con precaución, ¿no? La pandemia, el virus todavía anda por ahí, si vamos a ver el contexto actual, los casos parece que están en aumento, entonces, en todos nuestros planes, en todo lo que estemos pensando hacer, tengámoslo en cuenta, siempre con precaución, siempre con todas las medidas, la mascarilla, el alcohol gel, el cuidado del lavado de las manos, mantengamos todas las medidas, no nos relajemos todavía, que el virus no sea relajado, el virus ahí está. Y creo que es importante, ¿no? Que estos días aprovechemos, entonces, a estar con nuestros seres queridos, a mantenernos cerca, ¿sí? Con todas las precauciones y con todos los cuidados necesarios. Un gran abrazo a quienes van a poder hacerlo y un gran, todavía más fuerte abrazo a quienes por su contexto no van a poder mantener esos días. Somos clase trabajadora, también sabemos lo que eso significa. En este contexto, donde posiblemente habrán quienes tendrán algún tiempo libre este programa, quisiera dedicarlo a que veremos un poquito más que del contexto político o de algunas discusiones que están en torno de lo mediático, quisiera comentarles, compartir con ustedes una experiencia que hemos venido haciendo desde algunas plataformas ciudadanas. Es que fíjense que algo que siempre hemos defendido y desde este espacio mismo lo he venido defendiendo, es que la realidad se construye con todos y con todas, ¿sí? Y la realidad se construye desde abajo. Que la alternativa para este mundo bonito, ese mundo mejor, ese mundo más justo, se construye desde abajo, desde la comunidad, desde el hacer comunidad. Entendiendo la comunidad no sólo como un espacio geográfico allá en el pueblito no sé cuál o en un municipio recóndito, ¿no? Sino que el hacer comunidad, más bien entendido desde desde esta creación de vínculos, ¿verdad? La creación de redes de apoyo, de redes de solidaridad que nos permitan ir subsistiendo, ir enfrentando y cada vez superando los límites que nos pone la realidad. Y eso, en conjunto, es lo que nos va permitiendo construir esos lazos de comunidad. En ese sentido, y teniendo esa idea de comunidad en la cabeza, y no sólo en la cabeza, sino que también en el corazón, fíjense que hemos venido conversando con varias comunidades, en varios espacios de diálogo, de escucha comunitaria, para ir construyendo un proceso, ¿sí? En el que queremos poner, las comunidades quieren poner. ¿Qué es ese país que sueñan? Más allá de lo que se puede discutir entre los políticos, entre los medios de comunicación, entre periodistas, más allá de esas visiones que son las que a veces predominan en el discurso, es bien importante entonces esta visión, cuál es realmente lo que las comunidades quieren, lo que la gente quiere, para que nadie asuma la voz de la gente, la voz de las comunidades, que nadie pueda decir yo represento las comunidades, si no es el sentir mismo de la comunidad. En ese sentido, fíjense, hemos estado haciendo unos procesos de esto, de escucha comunitaria, y sólo quería compartirles algún par de cosas. Más adelante, les voy a compartir todo el resultado completo de estos procesos, porque hay cosas bien interesantes, pero en este momento, sólo les quiero compartir algún par de líneas generales que han ido saliendo. En primer lugar, resulta bien interesante que, de las principales cosas que salen, en términos, cuando preguntamos y cuando entendemos, hacemos este ejercicio de escucha de, ante la pregunta de cómo es el país que soñamos. ¿Qué creen ustedes? Pongan en los comentarios ahí, qué creen ustedes que responden, que se responden en Aguizalco, en Sonsonate, en Aguachapán, en La Libertad, en Comasau, en Zaragoza. ¿Qué creen ustedes que se responden? Bueno, fíjense, les cuento. De las principales demandas que salen desde las comunidades, en primer lugar, son cosas bien básicas, que creo que nosotros, quienes nos están viendo, y aquí también, es algo que nos sentimos todos los días. Cosas tan básicas como, tener acceso a agua, tener acceso a alimentación, no. Esas son elementos, cosas básicas, derechos básicos, que las comunidades están diciendo, esto es nuestra prioridad, estas son nuestras necesidades. Y no sólo eso, además de eso, tienen, han tenido la capacidad de decir, bueno, estas son nuestras prioridades, y estas son nuestras propuestas para estas prioridades. Y dentro de esas propuestas que han ido saliendo, dos cosas resaltan mucho, 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 que tiene que ver con la participación política de la ciudadanía. Participación política no entendida en términos de los partidos políticos, vea, o sólo en las instituciones, sino participación política, entendida como esa capacidad de diálogo entre las instituciones de los gobiernos, vea, gobiernos centrales, gobiernos municipales, las instituciones públicas, con las comunidades, con la organización comunitaria. Y esa capacidad de diálogo que puede haber ahí, es de las cosas más bonitas que han ido saliendo. Las comunidades dicen, tenemos estas necesidades, pero sabemos cómo solventarlas. Tenemos propuestas de cómo abordar esos problemas. Pero para poder llegar a ejecutar esas acciones, necesitamos trabajo en conjunto con las municipalidades, con los gobiernos centrales, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, necesitamos que existan espacios institucionales para la participación ciudadana, para la participación de las comunidades en las tomas de decisiones, que se nos consulte a la hora de formular los presupuestos. Cuando el gobierno formula su presupuesto público, que es para el siguiente año, que ya casi va a ser, hoy en septiembre lo tiene que presentar, las comunidades dicen, quizá queremos entrar ahí, queremos ser parte de esa formulación. Que no solo se formule en casa presidencial o en los ministerios, sino que existan espacios que le permitan a la ciudadanía poner sus prioridades, poner sus necesidades, reflejadas en esos presupuestos. De igual forma, en las municipalidades, que los presupuestos de los proyectos que las municipalidades están planificando ejecutar, se hagan conjunto con la ciudadanía, con las comunidades, con las ADESCOS, con las juntas de agua, con las juntas directivas de las colonias, de la comunidad, y que a partir de procesos institucionalizados, en los que permitan a las comunidades, se les permita a las comunidades tener voz y voto en cuanto a los proyectos que se ejecutan, los presupuestos que se ejecutan y las formas de ejecutar. En esa medida, las comunidades, la organización comunitaria, tienen la capacidad de ir organizando y de ir construyendo a partir de sus propias propuestas, porque son las propuestas que construyen a partir de las necesidades que identifican. Porque ¿quién sabe mejor las necesidades de Chalchuapa que las comunidades de Chalchuapa? ¿Quién conoce mejor las necesidades y las prioridades de Nahuizalco que las comunidades de Nahuizalco? Por mucho que podamos estudiar mucho la realidad, por mucho que nos metamos a formular política pública, por muchas buenas intenciones, por muy inteligente que alguien pueda ser, si no conoce Chalchuapa o Nahuizalco o Zaragoza, pues le va a costar mucho entender las necesidades y la forma de abordar los problemas en Nahuizalco, en Chalchuapa, en Sonsonate o en Comasagua o en La Libertad. Por eso es bien importante que desde la ejecución de las instituciones públicas siempre, siempre, siempre se tome en cuenta la perspectiva comunitaria, el abordaje de las comunidades, la propuesta de las comunidades. Pero como les comentaba también, es bien importante ir repensando y reformulando el concepto de comunidad. No entender a la comunidad solo como un espacio geográfico, no entender a la comunidad solo como un par de casas en un puebrito, sino que entender a la comunidad como los vínculos y las relaciones que podemos ir tejiendo entre nosotros y nosotras. Podemos ir construyendo comunidad, incluso a pesar de la distancia. Ustedes que nos están viendo desde otras partes del mundo incluso, podemos ir construyendo comunidad a partir de lo que nos interactuamos aquí. Y en ese intento o con ese espíritu de ir construyendo comunidad, también les quiero invitar a que nos sumemos a este esfuerzo de escuche comentario y de construcción colectiva. Esto que estamos, que se está realizando junto con las comunidades, que se lo vamos a presentar cuando lo tengamos listo. Hay todo un proceso para presentarlo y voy a presentárselos aquí también, si todavía tenemos el espacio. También quiero comentarles que ustedes también pueden participar de esos procesos. Si van a las páginas de altavoces, así se llama, altavoces, búsquenlo. Y ahí hay unos formularios en línea en el que ustedes pueden completarlos y sumar sus voces, sumar sus propuestas, sumar sus prioridades, sus sentires, sus pensares. A todos estos procesos que hemos venido haciendo junto con las comunidades. Y que en este proceso entonces, en conjunto, en colectivo, sus voces también puedan estar ahí. Y como les digo, no se trata de una cuestión de ir construyendo en términos de política partidaria, sino más bien en el poder, es un proceso más de diálogo, ¿sí? Un proceso de diálogo ciudadano en el que nos permita identificar cuáles son las prioridades de la ciudadanía, cuáles son las necesidades, cuáles son los sentires de la ciudadanía y cuáles son también las propuestas. Porque a partir de ahí, podemos definir cuáles son las agendas de lucha, agendas de derechos. Y eso es tan importante, porque si como ciudadanía tenemos clara cuáles son nuestras agendas de derechos, cuáles son nuestras exigencias, no importa el color del gobierno que esté, nosotros y nosotras estamos claros y claras de qué es lo que vamos a exigirle a todos los gobiernos. Y así, teniendo claras nuestras propias exigencias como ciudadanía, esa discusión de mi corrupto es mejor que tu corrupto, o mi corrupto, yo defiendo a mi corrupto y ataco a tu corrupto. Esas discusiones pasan a otro plano, porque nosotros y nosotras vamos a estar claros en cuáles son nuestras discusiones, cuáles son nuestras prioridades. Por ejemplo, el agua, independientemente de que el gobierno que esté. Porque si tenemos muy claro que nuestra prioridad es el agua, por ejemplo, podemos denunciar los permisos que dio ARENA para comenzar la construcción en el Valle del Ángel. Podemos denunciar también ese seguimiento que se le dio en los gobiernos del FMLN para seguir esos permisos, que incluso se le otorgaron en el 2019 para decirle si puedes construir aquí. Podemos denunciar incluso las regulaciones que fueron transformándose municipalmente en Apopa para que se puedan dar esos permisos. Y podemos denunciar también al actual gobierno que ya no solo ratificó los permisos, sino que además le dio una extensión en términos de la cantidad de agua que les permite usar a la familia dueña, esa urbánica, en la construcción del Valle del Ángel. Entonces, si nosotros y nosotras como ciudadanía tenemos claras nuestras prioridades, podemos denunciar a los gobiernos de antes, a los gobiernos de hoy y a los gobiernos de mañana. Porque lo que estamos defendiendo no es a funcionarios públicos, no es a gobiernos o a partidos políticos. Lo que estamos defendiendo son nuestros derechos, porque esos derechos son los sueños del país que queremos. Ese país que queremos, ese país que anhelamos, el que aspiramos construir de esa realidad más bonita, no pasa necesariamente por los partidos políticos, por funcionarios públicos, pasa por que seamos capaces de identificar nuestras necesidades, nuestras prioridades y podamos exigirles a los gobiernos de todos los colores, de todas las orientaciones políticas, a los gobiernos de cualquier funcionario público, que exijan, que cumplan la garantía de estos derechos. Derecho al agua, derecho a la alimentación, derecho a tener calles, caminos adecuados para llegar a nuestras comunidades, derecho a poder transitar con seguridad. Que son cosas que a veces en la cotidianidad las dejamos pasar o solo nos quejamos de eso. Pero que es importante que como ciudadanía los entendamos de verdad como lo que son, como derechos. Y que como derechos, los gobiernos, todos los gobiernos de todos los colores, de ayer, de hoy y de mañana, están obligados a cumplirlos. Y nosotros como ciudadanía tenemos el deber de exigir que esos derechos se cumplan. Un gran abrazo, amigos, amigas, que disfruten su semana. Buenas noches. Un gran abrazo, amigos.